Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la semana? Ya terminándola, espero que esos entrenamientos estén siendo realizados. Ahora viene un mes un poquito malo para el tema de la alergia, pero no significa que no se pueda realizar entrenamientos. En mi caso yo soy bastante alérgico y tengo asma e intento controlar un poquito y no desanimarme. A veces tengo que entrenar en casa por un simple hecho de eso, del tema del asma. Pero bueno, no hay problema. Pondré entrenamientos que se puedan realizar en casa y con poco material para que así todo el mundo pueda realizarlo. Hoy vamos a hablar de un gran tema, de la altenofilia. Es un tema extenso, así que lo vamos a ir hablando un poquito a poco en varios vídeos. La altenofilia es un deporte olímpico también conocido como levantamiento de pesa o weightlifting, en el que el objetivo principal es levantar una barra desde el suelo hasta encima de la cabeza. Los atletas que practican este deporte se llaman altenofilia. La altenofilia, su origen es... ¿De cuándo empezó el hombre a practicar altenofilia? Pues resulta un poco imposible, ya que era un deporte tan antiguo como el hombre. Se considera que el pueblo heleno, en su pleno deportivo, reglamentó los primeros ejercicios con pesa. Aunque han sido hallados, perdón, monumentos que evidencian el hecho de pueblos como los chinos y sumerios practicaban este deporte varios siglos antes. Generalmente, el entrenamiento de la altenofilia requiere tratar la fuerza mental y física, además de la técnica y velocidad. Principalmente se necesita entrar en la fuerza funcional del cuerpo, por eso algunos deportistas de otras disciplinas, como aletismo, fútbol americano, el crofie, utilizan movimientos de altenofilia para aumentar la fuerza explosiva. La altenofilia se compone de dos movimientos conocidos como la arrancada, en español, o snatch, y dos tiempos, clean and jet. La altenofilia se considera a la misma expresión de la potencia en un atleta, lo que nos hace mejorar multitud de ejercicios, no solo el crofie, sino también cualquier disciplina deportiva. Muchos deportistas, como de élite, futbolistas, tenistas, requieren a la altenofilia. Los entrenamientos van orientados a perfeccionar la técnica para, una vez pulida, ir aumentando la intensidad y mejorando los pesos que podemos levantar, siempre de una forma progresiva y segura. Pero no solo nos limitaremos a practicar estos dos ejercicios, en ellos está una gran variedad de movimientos. Hay cargadas colgantes, arrancadas de fuerza, un montón de ejercicios, no solo los dos movimientos. Beneficios. Mejora la coordinación intramuscular, ya que los gestos son globales, obligando a que interactúen casi todas las partes del cuerpo. Otro. En las capacidades físicas, la potencia, la fuerza, la flexibilidad, son algunas de las cualidades que se verán mejoradas. Y aparte, aumento de la densidad ósea, que está demostrado que en muchos estudios, que el trabajo con cargas refuerza la producción de células óseas. Y hace más dura reduciendo el riesgo de osteoporosis. Entonces, tiene mucho beneficio este tipo de deporte. No solo para ganar fuerza, potencia y demás. ¿Vale? Como he dicho antes, hablaremos en otros vídeos de varios movimientos, tanto como el snatch, como el dos tiempos, ¿vale? Y haremos ejemplos de ese tipo de movimientos. Hoy, en nuestro caso, vamos a hacer halterofilia, relifting, con mancuernas, ¿vale? Que en mi caso, el material que dispongo. No pasa nada. Quien tenga barra, pues con barra. En el momento que tengamos una barra, enseñaré movimiento, ¿vale? Y así veréis todos los diferentes ejercicios que tenemos en la halterofilia, ¿vale? Venga. Hola chicos, vamos a empezar con el calentamiento y movilidad, ¿vale? Primero vamos a movilizar un poquito y luego calentar. A ver, el material con el que vamos a utilizar para el entreno de hoy en calentamiento, simplemente una esterilla y la mancuernas. Vale. Vamos a comenzar en posición de sentadilla. Aquí, vamos a aguantar unos segunditos. Aguantaremos unos segundos, 5 o 10 segunditos. Y vamos a un lado, echando el peso en el pie, ¿vale? La punta del pie, sin que se levante el talón. Intentamos que no se levante para abajo y ganar un poquito de movilidad. Y luego pasaríamos al otro, ¿vale? 10 repeticiones en total, de 5 o 10 segundos, aguantando. ¿Vale? Bueno. Otro. Vamos a tomar una pierna, la otra en el suelo. Y las manos por dentro, ¿vale? Aguantamos unos segundos. Y giramos. ¿Vale? Igual, 10 repeticiones, 5 o 10 segundos por cada lado. Otra. Aquí. En esta posición. Las dos piernas, 90. Echando el peso a un lado. Aguantamos, igual, 5 o 10 segundos. Y sin modificar, igual, otra vez. Echamos el peso a otro lado. 5 o 10 segunditos también. Ahora. Última. Aquí. Aquí hay una flexión. Peso en los talones. Lo intentamos. Aguantamos la cabeza. Aguantamos unos segundos. Y otra flexión. 5 segunditos. ¿Vale? Vale. Esa es la parte así de movilidad. Calentamiento. Vamos a hacer 5, perdón, 10 sentadillas. 10 flexiones, normales. 10 zancadas. Cambiando pierna, aquí. ¿Vale? 5 y 5. Y 10 abdominales. Sit down. Aquí. ¿Vale? Dos ronditas de 10 repeticiones. Como ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo, tenéis todo el calentamiento más específico. ¿Vale? Vale. Vamos a pasar a la explicación de la fuerza. Vamos a hacer hoy, como hemos estado hablando de la alterofilia, aunque sea con una cuerno, vamos a hacer un ejercicio de potencia. Vamos a hacer power click. ¿Vale? Vamos a hacer un compras de power click. Hard click, front square. ¿Vale? Entonces. Primero. El power click. Comenzamos. Vamos a poner aquí, en el suelo. ¿Vale? Es una cargada de fuerza. Como ya sabéis, la cargada de fuerza me puedo meter hasta los 90 grados. Si lo supero y se viene muy click, una cargada. Entonces, tenemos que intentar bloquear, o sea, meternos menos de los 90. Si no me acabo más de los 90, es un crimen. ¿Vale? Hay que ser rápido con los codos. Las mancuernas se reposan aquí. ¿Vale? Bien. Hacemos una extensión completa. Ponemos la mancuerna en posición de rack. Front rack. Y el tenero. De todas formas, más adelante, haremos un vídeo más específico de técnica y demás. ¿Vale? Bien. De nuevo. Aquí. Hacemos la extensión. Cuando yo hago la extensión, desplazo los pies. ¿Vale? Suave. Este aquí. Nunca la rodilla hacia adentro. Siempre la rodilla hacia afuera. ¿Vale? Hand click. Llego sentadilla. Si no, sería hand power. Desde aquí. Bajamos un momento hasta la rodilla. Y arriba. De nuevo. Más fácil. Simplemente extendemos y nos metemos rápido. Y por último, front. Entonces, intentamos hacer el tumble del tirón. Hago un power. Vamos a mano. Hago freno. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer cinco series de tres. O sea. Un RP en un comple. Entonces. Cinco series de tres RP. ¿Vale? Luego. Pasaremos a el trego. ¿Vale? Voy a explicarlo. Con sus respectivas repeticiones. Y sus movimientos. Vale. El entero de hoy en el día. Como. Ya vamos a terminar la semana. Hoy un poquito más. Exigenco. Más fuerte. ¿Vale? Tenemos cincuenta power clips. Vamos a estar haciendo en el comple. El primer movimiento. De otra forma lo volveré a hacer. Cincuenta frenes cuadras. Con peso. ¿Vale? Con una cuerna. A doble. También. Luego. Cincuenta. Barpees. Cincuenta. Sentadillas. Normales. Cincuenta. Sit up. ¿Vale? Para terminar. No se hará muy largo. Hay que partir bien las repeticiones. Como yo. Recomendaría. Intentar que lo que se me dé. Mejor. Ahí tiro una tirada un poquito más larga. Que no. Puedo partirlo. No pasa nada. Si son cincuenta repeticiones. No pasa nada. Intentar hacer. Diez. Diez. Así. O veinticinco. Veinticinco. Como yo pueda. Pero. Intentar mantener un ritmo. Como siempre. Si yo me acerero en el primer ejercicio. Vosotros los power clips. Cuando lleguen los front squats. Viréis fatigados. Intentar mantener las pulsaciones. Mantener el ritmo constante. ¿Vale? Así que. Voy a explicar de nuevo los ejercicios. Tenemos el power clip. ¿Vale? Cincuenta front. Aquí. ¿Vale? Como ya sabéis. Low party. De nuevo. ¿Vale? Extendiendo bien. Y tocando. Luego. Tengo las sentadillas. Y los y tal. ¿Vale? Aquí. Tocando atrás. Y tocando adelante. De los pies. Pues nada chicos. Espero que. Os haya gustado. Próxima semana. Nuevos vídeos. Nuevas propuestas. Nuevos consejos. ¿Vale? Y. Y nada. Como siempre. Después del entrenamiento. Hay que estirar. Un ratito. ¿Vale? Suave. Y estirado. Y como ya sabéis. Abajo del link. Está. Todo el catálogo de mamóculos. Para escribir. Su. Equipamiento. Para el entrenamiento. En casa. Así que nada chicos. Nos vemos el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.